Bueno, bueno, está la cena, perdón, la cena ya lo hicimos, estos son los aperitivos y nos estamos alistando aquí todos en familia, los niños ya ensayaron, aquí ya ensayaron, allá al fondo, allá al pan, todos ensayaron, bueno, ensayaron, miren, 2017 pusieron ahí, miren, mi papá no está listos, aquí estamos esperando, ¿cuánto falta? Un minuto, un minuto, un minuto, no, yo no sé mentiras, 30 segundos, 3, 2, 1, ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Los quiero! ¡Feliz año! 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 ¡ ¡Quieren mucho! ¡Primarte feliz año! ¡Primarte feliz año! ¡Primarte feliz año! ¡Feliz año, man. ¡Año nuevo! ¡Año nuevo! ¡Viva nueva! ¡Con salud y con pros! Feliz año, la quiero mucho, esto va a ser nuestro año, oyeron? Va a ser el año, va a ser el año. Amiguis! Hola amiguis, Feliz Año, Feliz Año! Gracias mi amor, feliz año, feliz año, feliz año, feliz año, feliz año, feliz año. Mi tele linda, mi segunda mamá, feliz año, tele linda, la quiero mucho. Yuli, feliz año, perdón, matrimonio, que me regalé. Ay perdón, perdón. Vamos! ¿Quién falta? ¿Quién falta? Feliz año. Feliz año. Feliz año. ¿Es el año el Playstation? Sí. Acuñado hermanos, que vamos todos, los quiero, todos los que nos ponemos con esta casa, y le da a alguien con esta vida, ¿yo? Feliz año. 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 Bueno, vamos a ver, gracias a ustedes Good Mother. Feliz. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Muy bien. Coffee. Feliz año Sopi Salud a la cámara Feliz año Sopi 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 Feliz año Sopi